El Domingo de Dios No esperaron la bendición ni nada, fueron aterrorizados Pero bueno, está bien, dije yo Hay veces va a pasar esa situación Mientras Patty se va alistando al lugar que le corresponde Puede ser aquí, yo no tengo problema con que estén aquí arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, you have to come over here Lo que pasa es esto hermanos Yo lo iba a dejar así quedito Pero el miércoles estuve en una reunión de pastores Y el hermano Otto Asurdia Pues me concedió el privilegio De hablar un poquito de este tema Con los pastores Además recuerdo que había uno ahí Es un amigo mío, todos ellos son amigos míos Que cuando yo lo conocí Tenía un cantito muy lindo Un cantito que yo no sé si Alex se acuerda Que dice En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará Ok ¿Qué pasó hermano del sonido? Please Oh gracias Y resulta 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 que Que ahora que le hablamos de que Cristo de veras viene Ustedes no tienen la idea Es como que le hubieras metido un garrotazo A veces los pastores levantaban las manos y decían Hermano y ahora que vamos a hacer Y otro preguntó Y donde vamos a llevar a las ovejas A donde nos vamos a esconder Y mire Que el hermano Otto y yo nos quedábamos viendo uno al otro Y entonces Después en la mesa Comentando Dice Andy sé lo que sucede Que todo es verdad Pero que difícil es digerirlo Que difícil es aceptarlo Entonces he decidido hablar con ustedes hoy Porque estos temas ya no los vuelvo a hablar el domingo El domingo quisiera que lo dedicáramos Como siempre aunque Dios hace como el quiere ¿verdad? Pero quisiera que los domingos Trabajáramos más en la liberación En la sanidad Porque las señales tienen un propósito Estas señales acompañarán a los que han creído Pero tienen un propósito Si usted Bueno lo vamos a explicar ahora después Pero vamos a ver que las señales tienen el propósito De que la gente crea Mire con quien Dios está Que mire la gente a quien Dios está respaldando ¿Dónde está la presencia del Señor? No os dejaré huérfanos Ok Entonces mientras se prepara Mis traductores aquí Este quisiera que por favor Los del sonido por favor No se me duerman Please hermanitos Los agarré fuera de base ¿verdad? Ok Bueno no se me duerman porque esto es muy importante Y quiero que al final de esto vamos a darle Este micrófono a la gente que haga preguntas Porque yo sé Al punto De que me dijeron Que hay rumores Son rumores De Antonio Prieto Pero son rumores Hay rumores De que los jóvenes están aterrorizados en la escuela Porque ya en la escuela les están enseñando Ok Entonces los que tienen la respuesta Son los hijos de Dios Que están en la iglesia Están así Aterrorizados Bueno Usted va a tener La obligación De explicar con seguridad y con certeza Usted le van a preguntar Y el mundo no tiene la respuesta La respuesta está en la iglesia Ok Yo quiero que observemos este material Vamos a repasar un poquito Y Alex y Patricia Mis hijos me van a ayudar Porque no se quieren quedar aquí en la tribulación Porque Ok Téngalo ahí todavía Téngalo ahí Just hold it Ok Este Creo que la que va a empezar es Patricia Ok Ella es la que va a empezar Ese es el primero Vamos a Hemos tratado de hacer un esfuerzo Traduciendo esto Aunque no es fácil traducirlo Pero Quiero que la iglesia sepa Para que no anden llenos de temores Para que no anden llenos de miedo Todo lo contrario Así que Yo quiero que pongamos cuidado Si ya lo vio Perdónenos si usted vino el martes Vamos a repasar alguna cosa del martes Pero el señor me habló ¿Cuándo me habló? En la reunión de pastores Cuando yo miré que los pastores se asustaron Dije Esto hay que hablarlo Porque si los pastores se asustan ¿Cómo andará la gente? Hay gente que ni ha oído Hay gente que no ha escuchado Así usted va a escuchar ahora Y usted va a poner cuidado Amén hermanos Bueno le voy a dar tiempo Para que hagan preguntas al final Amén Para que los jóvenes Si tienen inquietudes Que me digan A donde nos vamos a ir a esconder Ok Ok Bueno Ahora si Échalo a andar hermanos Con el sonido por favor Enero 26 de 1983 La NASA lanzó un satélite Infrarrojo Y encontraron Algo grande Dice que algo muy grande Ese es un periódico Que salió en septiembre Días de 1984 Anunciándolo El último año AIRA Se llama el satélite Ese infrarrojo Detectó un objeto De intensa especulación Ahí está Ese es el satélite Es llamado Planeta X Y cuando va a llegar En el 2012 Ahí está Desde lo profundo De nuestra galaxia Cada 3600 años Un gran planeta Cruza entre la tierra Y el sol Los resultados Son cataclísmicos Para todos Para abrir Del año 2003 El planeta rojo Será visible Para que todos Lo vean Apareciendo Como una luz roja En los cielos Señalará Que cambios En la tierra Son inminentes Los gobiernos De la tierra Han caído En un largo silencio Antes Del aparecimiento Del gigante rojo Porque no tienen Respuestas Ni soluciones Para impedir El eminente cruce Del planeta Una semana Antes del paso La tierra Detendrá su rotación Y el mundo Esperará Entonces En una hora El mundo Rotará 90 grados Al momento Que se realine Para que se realineará Los polos Jalados Por el magnetismo Del Nibiru El doceavo planeta Mientras pasa Entre la tierra Y el sol Tal como lo hace Cada 3600 años El dinero Perderá su valor Para todos Cuando el planeta rojo Pase Gigantescas olas Barrerán la tierra Los volcanes Harán erupción Por todo el mundo Y los terremotos Destruirán Todas las ciudades Morirse será fácil Y vivir será difícil El 90% De la humanidad Estará muerta O muriéndose Las naciones poderosas No existirán más Pronto después del paso La tierra Volverá a rotar Vientos huracanados Barrerán el mundo Ceniza volcánica La lucha por la vida En el planeta tierra Empezará de nuevo Quítame la luz Y la jornada del hombre Se desenvolverá Como fue planeado Y todo Está revelado Son muchas Usted lo lee primero El siguiente información Es sobre Nibiru Y es stated FACT Usando astronomical y científicos Facts La siguiente información Es acerca de Nibiru Y está declarado Y está declarado Como un hecho Utilizando pruebas Científicas Y astronáuticas Como prueba Culminante Este es el episodio Final de la serie Estás listo Y tendrá la mayor Prueba Acerca de Nibiru Entre todos Los videos NASA Reconoció la posibilidad En 1982 De un planeta extra solar Un año después En 1983 NASA lanzó El satélite IRIS Infrared Astronomical Satellite Que localizó Un objeto muy grande El Washington Post Sumarizó Una entrevista Con el científico IRIS La NASA reconoció La posibilidad En 1982 De un planeta Extrasolar Si usted fuera Un poquito creativa La devuelve un poquito Para que lean ellos Lo que va a la traducción De un planeta Extrasolar Un año después En 1983 La NASA Mandó el IRIS Infrared Astronomical Satellite Satélite Astronomico Infrarrojo El cual localizó Un objeto muy grande El periódico Washington Post Resumió Una entrevista Con el científico Del GPL IRIS Me imagino Que es el jefe Del satélite Cuando se detiene Lo para Un cuerpo celeste Posiblemente tan grande Como el planeta gigante De Júpiter Y posiblemente tan cerca De la Tierra Que sería parte Del sistema solar Y ha sido encontrado En la dirección De la constelación De Orión Por un telescopio Orbital De la constelación De la constelación De la constelación el planeta X, Nibiru, flyby, con sus poderes intactos. Ellos saben que no pueden salvar a todos, solo a aquellos que ellos encuentren dignos de salvar. Ellos tienen un plan, ¿lo tienes tú o te irás calladamente en la noche porque te dejaron atrás? Hay cosas simples que usted puede hacer hoy para ayudarte a pasar los años difíciles que vienen. A pesar de lo que nos dicen los locos y los negativos, nuestros ancestros han sobrevivido cataclismos similares y nosotros también. ¿Qué es Nibiru? Primero, Nibiru es uno de los muchos planetas que orbitan una estrella oscura o Duende Café. Esta estrella oscura tiene cinco planetas menores. El sexto es del tamaño de la Tierra y el séptimo, el planeta o objeto, que llamamos Nibiru. El planeta base se parece mucho a la Tierra y es donde los Anunnaki o gigantes o dioses de la antigüedad viven. Nibiru es inhabitable y actúa más como una base militar. El planeta base se parece mucho a la Tierra. El planeta base se encuentra en la Tierra. El planeta base se encuentra en la Tierra. Cuando la estrella oscura está en el perihelio, la posición más cercana al Sol, de 60 a 70 AU, yo no sé lo que son las AU, yo sé que es un lenguaje astronómico, pero son como unidades de distancia que se usan en el espacio. Cuando esté a 60 o 70 AU en la órbita de Nibiru, el cual está a 60 AU de su planeta padre, tiene una órbita suficientemente amplia para pasar a través de nuestro sistema solar. Usualmente lo hace por la vecindad de la órbita de Júpiter, aunque puede variar. Nibiru's orbital inclination is at some 30 degrees to our solar plane or ecliptic. As Nibiru cuts through our solar system, it is retrograde motion to the other planets. It sometimes displaces planets, causing general havoc in the process. La inclinación orbital de Nibiru es de alrededor de 30 grados hacia nuestro plano solar o eclíptico. Mientras Nibiru atraviesa nuestro sistema solar en forma contraria al movimiento de los otros planetas, a veces desplaza planetas, causando un caos en el proceso. Ahí está. Es un pequeño sistema que viene al sistema solar. Su paso es momentáneo y corto, tomando solamente algunas semanas o meses a lo sumo y después desaparece de vista. Es de color rojo fuego y tiene una cola llena de escombros y hay un número de lunas circulando hacia alrededor. Ahí está. Nibiru y sus lunas fueron responsables de la destrucción de Mount Deke, que ahora es un vuelo asteroide. También ha causado los craters en la superficie y las escuelas de las lunas o planetas de nuestro sistema solar, así como sus variantes axiales y órbites. Nibiru y sus lunas fueron responsables de la destrucción de Mount Deke, que es ahora el cinturón de asteroides. También causó cráteres y cicatrices en la superficie de las lunas y los planetas de nuestro sistema solar, así como sus ejes rotatorios y órbitas. Esto causó el hundimiento de la Atlántida y el diluvio de Noé. Nibiru ha sido conocido y llamado como el disco alado o con cuernos por los humanos de tiempos antiguos. Ahí lo ven. Nibiru se acerca a nuestro sistema solar, se acercará rápidamente por debajo de uno de los polos, pasando detrás y debajo del sol. Antes de que regrese de detrás del sol a un ángulo de 33 grados. NASA está observando a Nibiru desde su nuevo STP. STP quiere decir South Pole Telescope, área en el Polo Sur. Nibiru. 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 Nibiru por primera vez será visto por la gente a partir de mayo 15 del 2009 como un objeto rojizo. Nibiru. 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 más extremas del sur del planeta, una vez más esto es foto real, párela ahí, aquí está la primera foto, aquí está el planeta y hay una flechita que le está diciendo que aquí está el planeta y lo va a ver usted que aquí está el planeta, ve, se está viendo como, va a haber un momento en que parece que hay dos soles, ese fenómeno se ve solo cada tres mil seiscientos años, adelante, ve, se van a ver como dos soles y aquí está, ve. Para mayo del 2011 se verá a simple vista por todos, diciembre 21 del 2012 Nibiru pasará por el plano eclíptico, visto como una estrella roja y se verá como un segundo sol, como del tamaño de la luna habrá terremotos y muy mal clima. Pero aún lo peor viene cerca de febrero 14 del 2013, la tierra se moverá entre Nibiru y el sol, produciéndose un cambio de polos, volcándose el planeta, habrá grandes cambios en la tierra, grandes terremotos, mega terremotos y mega tsunamis alrededor del mundo. Entonces, por 1 de julio 2014, Nibiru no longer afecta nuestro mundo y nos va a ir a la parte de la galaxia. Entonces, para el primero de julio del 2014, Nibiru no afectará más a nuestro planeta y se moverá lejos de nuestra parte de la galaxia. La NASA sabe de Nibiru y para no espantar a la gente, no saca la verdad acerca de esto. Insiders from NASA, DOD, National Military Intelligence, SETI and the CIA speculate that two-thirds of the population of the planet could perish during the coming pole ship caused by the passage of Nibiru. Informantes de la NASA, DOD, National Military Intelligence, SETI and the CIA speculan que dos terceras partes de la población de la tierra podrían morir durante el cambio de polos a causa del paso de Nibiru. Dos, otras dos terceras partes de los sobrevivientes inicialmente podrán pasar hambre por estar expuestos a los elementos en seis meses. La mayor parte de las agencias secretas de los Estados Unidos están advertidos de lo que se espera y preparándose ellos mismos. El Vaticano está completamente informado de lo que se espera. El público no está siendo advertido ni se le está dando la oportunidad para prepararse. El volumen El volumen El volumen de la fuga de información de los informantes, los observatorios y el Vaticano está llenando la presa para que esto se descubra abiertamente. Es la historia más importante de la Tierra en más de 3,000 años y se le está escapando de ser contenida por los controladores de los mercados financieros. Estos controladores le dan más importancia al dinero que a la vida humana. Se les puede dar al público la oportunidad de preparar.